Ahora que te fuiste de aquí Se me ha ido en sufrir solamente pensando ¿Dónde es que te encuentras? Fuiste por la tonta ilusión De que encontrarías quien colmara tu mundo De lujo y riqueza Lo sé que no soy el mejor Ni tampoco el peor, pero no se te olvide Fui el que más te amó El que más te quiere Y sin condiciones te entregue mi amor No todo lo que brilla es oro Tú misma vas a darte cuenta Cuando no hay este amor sincero Y quieras que alguien como yo te quiera No me deseo un mal castigo Pero una cosa a Dios le pido Que cuando beses otros labios Estés deseando que son los míos Y verdad de Dios que no te deseo un mal castigo Porque sé que pensarás en mí cuando estés con Él Y ese Y ese será tu castigo Con todo lo que brilla es oro Tú misma vas a darte cuenta Cuando no hay este amor sincero Y quieras que alguien como yo te quiera No te deseo un mal castigo No te deseo un mal castigo Pero una cosa a Dios le pido Que cuando beses otros labios Estés deseando que son los míos Que cuando beses otros labios Estés deseando Fuera los míos Gracias por ver el video